Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer un grupo de WhatsApp en el cual solamente una persona o las personas elegidas puedan escribir en los mensajes de chat. Así que primero vamos a crear el grupo, nos vamos a los tres puntitos, nuevo grupo, ahora como tenemos muchísimos contactos vamos a buscarlos directamente, para esto le damos clic en la lupa y por ejemplo escribimos aquí el nombre y luego vamos a buscar aquí y otra persona buscamos este acá. Y entonces le vamos a dar en la flechita verde, aquí nombre del grupo, vamos a ponerle prueba de grupo, prueba de grupo. Y aquí le voy a poner Joshua. En este caso pueden ponerle el nombre del grupo, ya sea grupo de matemáticas, grupo de español y ya le damos en la palomita verde. Una vez que se crea el grupo, nos vamos a los tres puntitos, a información del grupo y después nos vamos a ajustes del grupo. En ajustes del grupo, primero aquí editar información del grupo, vamos a hacer solo los administradores. Y enviar mensajes igual, solo los administradores. Ahora vamos a ver, o sea yo como crear el grupo yo soy el único que puede mandar mensajes. Ahora voy a designar a alguien más en el grupo para que pueda mandar mensajes. Entonces, en este caso vamos a poner aquí a José Luis. Entonces, ya él es administrador del grupo. Entonces ya nos regresamos y ya. Entonces aquí le pongo, vamos a escribir. Esto solo fue una prueba para un video de... Y entonces, como podemos ver, ya este grupo solamente pueden... Aquí dice, mira. Cambiaste los ajustes del grupo para permitir que solo los administradores puedan editar la información del grupo. Luego, cambiaste los ajustes de este grupo para permitir que solo los administradores puedan enviar mensajes al grupo. Y con esto ya nadie más puede mandar mensajes. A ver. Pueden mandar mensajes. Digo, seguramente nadie va a responder porque no van a haber... No va a haber este... Mensajes. Porque como yo soy el único administrador... Bueno, en este caso también. José Luis Mendieta es un administrador y solamente él puede mandar un mensaje. Pero bueno, esto fue solamente otro video rápido para iSoporte. Soy su amigo superúnico Josh. Y espero... Espero que puedan este... Exacto, vamos a poner aquí. Exacto. Porque José Luis es administrador y los demás no. Vamos a ver qué dice José Luis. Bueno, ya no escribió nada más. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Espero que este video les sirva mucho en sus clases que están por venir. En el nuevo modo de educación a distancia. Así que gracias por verme. Y pues... Estamos en contacto. Sus dudas las pueden dejar en la cajita de abajo. Y... Hasta la próxima. Chao. No se les olvide. Manita arriba, like o dislike para más información. Gracias. 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 Gracias.